En esta oportunidad se presentan los datos de la encuesta continua de empleo correspondientes al tercer trimestre 2020. La fuerza de trabajo nacional del país es 2.360.000 personas. De esas 2.360.000 personas se componen de los ocupados y los desocupados. Los ocupados son 1.840.000 personas y los desocupados permanecen dentro del rango de 500.000, 520.000 para esta oportunidad. Con respecto al año anterior, que es contra el trimestre que se debería de comparar, contra el tercero que tiene la misma estacionalidad, hay una baja en la ocupación de 316.000 personas. Los perfiles de esas personas muchas veces tienen, están en grupos de edad de adultos, mayores también, de personas adultas y de jóvenes principalmente, y tienen, parte de las cosas que tienen es que salen de las ramas de actividad que tuvieron más problemas con la pandemia. Entonces, parte de los desempleados que existen también aumentaron en 242.000 personas. Ese aumento de 242.000 personas sucedió en todos los grupos de edad, en todos los niveles educativos, pero especialmente en los niveles educativos de más bajito, ¿verdad? Más de secundaria para abajo. En cuanto a las tasas de la población, bueno, para esta oportunidad es 59% de la tasa neta de participación, que significa que cada 100 personas, 59 están participando en el mercado laboral. La disminución con respecto al tercer trimestre del año anterior es de dos puntos porcentuales. La tasa de ocupación es 46% y, en el caso de la tasa de ocupación, refleja que no hay disminución de 8 personas ocupadas con respecto al año anterior, de cada 100 que vienen a trabajar. La tasa de desempleo, la tasa de desempleo es 22% para esta oportunidad, para el tercer trimestre. El año anterior había 10, de 10 a 11, ocupados y menos. Más información, mejores decisiones país.